Continuamos, señoras y señores. La directora de arquitectura de la comuna, Silvia Dos Santos, confirmó que se entregaron proyectos a alcaldes del interior del departamento para trabajar en conjunto con la Intendencia. También dijo que viene haciendo un control importante de las ocupaciones. Estamos trabajando con el interior, en realidad con los alcaldes. Entonces, fue un proyecto que cuando asumí lo plasmamos de trabajar con el interior. Particularmente ahora estamos entregando los proyectos que hicieron los arquitectos de mi dependencia con respecto a las obras que se van a realizar, tanto en Baltasar Brun como en Tomás Gomenzoro, porque eso se va a incluir en el plan de presupuesto, que tienen que entregar creo que a fines de febrero ellos, los municipios. Entonces, con los arquitectos de la Dirección de Arquitectura, que ya hemos entregado la superioridad, dos carpetas. Y bueno, estamos yendo regularmente al interior. Como había dicho en la otra nota, empezamos a trabajar la regularización del GC30, donde en las próximas horas volvemos para que continúe el lagrimensor con la encargada de asentamientos en ese proyecto de trabajo. Es importante porque mientras que se realizan las tareas de medición y todo lo que tiene que ver con la parte técnica de su dirección, usted también tiene un contacto directo con los vecinos y los puede escuchar. Sí, por supuesto. A mí me encanta tener trato con la gente, saber de las carencias, de lo que podemos aportar de aquí en más. Y tanto en el interior del departamento como acá, salgo a recorrer. Salgo a recorrer, estoy en contacto de acuerdo a los trabajos que se están haciendo. Acá con el tema de las invasiones también, estamos controlando los espacios públicos que no sean invadidos. Tengo bastante contacto con el director de desarrollo, por todo el tema de registro de ocupantes, con el director de gestión ambiental, al cual ahora le pedí un listado de los comercios habilitados para poder trabajar en conjunto, con el director de cultura, bueno, de hacienda. En realidad tenemos que trabajar entre todos, un equipo dentro de mi departamento y con todos los directores y obviamente con la superioridad. El tema de las ocupaciones que usted tocó, directora, ¿cómo se está trabajando para que la población sepa un poquito más? ¿La sorprendió? ¿Hay muchas ocupaciones? ¿Hay lugares que están irregulares? En realidad sí, me sorprendí. Yo hacía bastante tiempo que no estaba en la ciudad de Artigas y al otro día que asumí ya empecé a hacer recorridas. Me asombró la cantidad de asentamientos que hay, irregulares, pero hay que darle vivienda a la gente. De cualquier manera están ocupando hoy muchos espacios públicos que no corresponden y eso estamos tratando de evitar. Con cartelería, después coordinación con el director de desarrollo productivo, tenemos una reunión próximamente para ver si todos los que son espacios verdes, los espacios públicos con el de gestión ambiental, podemos ir mejorándolos como para que la gente no siga asentándose en determinados lugares donde no corresponden y por la ley de ordenamiento territorial y el plan. Gracias. 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 Gracias.